Y le damos a continuación la lectura de la filosofía del grupo y los principios para dar la continuidad a los estudiantes, esperando que se enlacen en un momento dado lo que es nuestro invitado del día de hoy. Se escucha muy despacio, Félix. Ok, ahora se escucha mejor. Sí. Ok, bien bueno. Bueno, le pedí al licenciado Rico que diera lectura a los principios del grupo para que iniciemos el protocolo normal mientras se enlacen a nuestro invitado. Con mucho gusto. Declaración de principios. Queremos un país libre en donde el gobierno actúe hasta donde sea necesario y la ciudadanía hasta donde sea posible. Queremos una entidad que se siga distinguiendo por ser la mejor, la más unida y la más progresista. Queremos una ciudad sana y alegre en la que se mantenga constantemente el orgullo de radicar en ella. Queremos una ciudadanía solidaria, participativa y responsable de sus actos. Queremos funcionarios públicos honestos, capaces, dignos y cumplidos. Queremos formar a un grupo de hombres y mujeres que sean íntegros y auténticos, que partiendo de la amistad sean conscientes de la responsabilidad que tienen con su familia, con su ciudad, con su estado y con su país. Que cumplan con sus obligaciones y que tengan la capacidad y el valor de exigir que se respeten sus derechos. Queremos que a ese grupo de hombres y mujeres se les llame madrugadores. Muchas gracias. La verdad de continuación del protocolo, o sea, en cuanto a la lectura de la... Ya pausa, compañeros. Me está hablando Karina de San Luis Río, Colorado. Ya no hay espacio. Ya está en San Luis. No puede entrar. Ya me di cuenta que estamos en el... Allá está el licenciado Rodolfo Castro con nosotros, ¿eh? Sí. Ok, voy a leer la filosofía del grupo de madrugadores. Somos un grupo de ciudadanos mexicanos que amamos entrañablemente a nuestra patria y buscamos el mejoramiento de nuestros compatriotas y la convivencia universal. Participamos activamente en el desarrollo comunitario y en el mejoramiento social como fundamento de nuestra independencia y progreso. Me retiro de este país. Mande. Pues tenemos que la persona es la base de la familia, de la sociedad y de la nación, y que ante la premisa debe ser un individuo que viva bajo los preceptos de la decencia y el respeto mutuo. Es una persona con carácter, consciente de sus deberes y derechos, en busca permanente de su situación intelectual, moral y económica. Que respete a su familia y forme a sus hijos con los más altos propósitos para lograr el mejoramiento común. Que participe con los demás madrugadores en el beneficio general de la sociedad y que se intervuelve. Que a través de su participación activa en los programas de trabajo, mejore su acervo cultural, sea analítico positivamente en los actos del grupo. Y que con esos principios, cumplir una amistad con sus compañeros que haga que la participación común se simiente en el aprecio, la comprensión y logre la unidad que dará fuerza a los principios comunes de nuestra sociedad. A continuación, invitamos a nuestro invitado, al licenciado Rodolfo Castro Valverdez. Yo voy a pedir al señor Odín que le dé una pequeña semblanza de él para que tengamos idea socia de la actividad que ha desarrollado como profesional y como profesionista. Odín, si gusta dar una semblanza del licenciado, por favor. Odín, si gusta dar la semblanza del licenciado. Muy bien, muy buenos días a todos, compañeros. El licenciado Rodolfo Castro Valverdez tiene maestría en gobierno y administración por la Universidad Autónoma. Bueno. Desde las dependencias de la Secretaría de Hacienda, SAR, Cedesol, Conatut, Infotec, encargos de dirección financiera. Por eso. Bueno. Desarrollo urbano, capital humano y tecnología. Es conferencista, articulista y colaborador en publicaciones de innovación y de mejora organizacional. Y actualmente, secretario de Hacienda del gobierno del estado de Baja California. Bienvenido, licenciado Rodolfo Castro Valverdez. Señor Rodolfo Castro Valverdez, le indicamos que usted dispone de 20 a 25 minutos. Podemos excedernos a 30 para dar continuación a su tema. Al terminar su tema, nuestros compañeros maldadores le haremos preguntas sobre los temas que usted trata. Y posteriormente, o sea, pues que estaremos en un momento dado invitándolo a la rueda de prensa con nuestros diferentes medios de comunicación con nuestros compañeros. A continuación, les he dado la palabra y a los compañeros, les indico que por WhatsApp pueden hacer una palabra en nuestras preguntas. Listo para poder enseñar pláticas. Bueno. Se escucha muy lento, Félix. Se escucha muy lento. Bueno. Ahí sí. Ok. Le comento al licenciado Rodolfo Castro Valverdez que a continuación le cedemos el uso de la palabra que tiene entre 25 y 30 minutos para exponer su tema. Y que posteriormente, los maduradores, haremos las preguntas en base a los temas que ha expuesto para que posteriormente, pues, terminando la reunión, dejarlo en la rueda de prensa con los diferentes medios de comunicación que nos acompañan. A continuación, les cedo el uso de la palabra, licenciado, para que nos dé la exposición de su tema. Gracias. Hay que apagar los audífonos. Bueno, 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 bueno. Buen día. ¿Hay que escuchar? Bueno, bueno. Buen día. Buen día. Muy buenos días. Buenos días. ¿Hay que escuchar? Bienvenido. Sí. ¿Sí escuchan fuerte? Porque como que no. Sí. Ok. Ahí me van diciendo si se escucha bien. Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes en este grupo que es de amplia institución, donde se tocan temas muy importantes para el Estado de California. Y que es un reconocimiento de entrada a toda la labor de comunicación que hace. Ahí escuchamos bien. Ahí escuchamos bien, ¿sí? Sí. Perfecto. Bueno, un poco. Sí. Bueno, el inicio del gobierno, muchas veces el gobernador Jaime Bonilla, la Secretaría de Hacienda, Se dio la tarea con instrucciones de él de avanzar en, sobre todo, tres ejes fundamentales. Uno de ellos era el orden y saneamiento de las finanzas públicas que nos permitieran, de alguna manera, poder tener una adecuada distribución del gasto. Como ustedes ya saben, pues encontramos un destrozo absoluto en el tema financiero y presupuestal. Esta deuda tan fuerte que se tuvo y que se tiene, por supuesto, de gastos pasivos que se tuvieron, fue por el propio desorden que se tuvo durante 30 años. En este sentido, este primer punto es el punto detonador de cómo debemos manejar las finanzas públicas en el Estado. Este orden y saneamiento deben de, de un lado, contener el gasto de operación en aquellas partidas presupuestales que no aportaran valor al desarrollo propio de las finanzas públicas y que, además, pudiéramos tener un gasto. Número dos, y muy importante, que el beneficio social no se contuviera, sino en contrario, se contuviera a las familias más vulnerables del Estado. Número dos, y en esto tendría que ver una reorientación de la política social en ese sentido. Ustedes bien saben, el gobernador estudió la tarea en la parte de la política social de sentar el precedente de que la educación es una prioridad durante el gobierno. Y, además, la parte de la política social del beneficio, identificando claramente cuáles son los más vulnerables. El gobierno de ellos es el tema que hoy en la pandemia, con esta estructura, esa fortaleza, digamos, de la parte social, nos ha permitido entender el tema de expensas, alimentos, y aquellos temas que han llegado incluso a salud. En este beneficio social, incluimos el tema de la salud y de la educación, por supuesto, la estructura, por supuesto, del sector salud, trae problemas de infraestructura. Entonces, desde el primer inicio, vinimos a revisar las tareas de las redes, el sistema de salud, para poder cambiar el sitio. Y esto nos ha ayudado para el tema de la pandemia. Y en el caso de la educación, ustedes saben que a muchos maestros, a los magisterias, el propio le había dejado de pagar durante varios años sus prestaciones, sus sueldos, como tal. Entonces, debería tener el Día del Gobierno que atendió a estos grupos, que son representativos en el Estado y que son un sector fundamental. De tal forma que hoy en día se van a tener una comunicación diferente con ellos, se han logrado abatir al 100% el pasivo histórico social y estamos en vías de ir solucionando los temas relacionados con inquietos y el asunto ligado a las jubilaciones. Entonces, en un ciclo, yo diría que ha sido muy desgastante, porque el gobierno nos lo dejaron de una mujer con unas finanzas completamente quebradas. Entonces, ¿cómo garantizar que el gobierno siguiera marchando? Era importante. Y este gobierno en marcha buscó desde el principio una reducción significativa en el gasto público y verificar plenamente cuáles secretarías podrían fusionarse. Ustedes saben que hay una fusión de las tres secretarías y estas, como tal, nos han permitido producir las plazas de confianza sin afectar las plazas privadas y clases civilizadas. Esto ha fortalecido fuertemente la operación. Ahora, en la parte que tiene que ver con el desarrollo, que es el punto tres, ¿cómo garantizar una infraestructura en la cual pudiéramos apoyar la parte empresarial? ¿Cómo generar empleo? Por supuesto, nos ha atravesado en medio de la pandemia, sin embargo, no dejamos, por un lado, los objetivos que hay que comentar sobre el desarrollo empresarial, jurístico y la parte de infraestructuras del Estado. Y, por supuesto, la organización está sumamente deteriorada en los últimos años en este tema. Entonces, este ciclo que de alguna manera se convierte en un ciclo cerrado de pergaste porque la inversión no se comenta, el gasto estaba descontrolado. Y la parte de la reorientación de los esfuerzos en materia organizacional del gobierno está sumamente diluida. Entonces, en estos tres ejes hemos avanzado significativamente. Sin embargo, cabe mencionar que las cosas tienen que ir marchando conforme al propio ritmo presupuestal. Hay que nos encantarnos. Estos primeros meses había que orientar el gasto y darle un sentido humano y generar una fortaleza en la cual, primero, el trabajador, en el caso de la estructura burocrática, sintiera con confianza que iban a recibir su quincena, que iban a recibir sus prestaciones básicas, que iban a lograr tener un ambiente de armonía, que el propio gobierno, el gabinete, la instrucción del gobernador era comunicar bien, efectivamente, cuáles eran los objetivos y metas que tenía cada mes, cada dependencia. ¿En qué nos centramos? En que estos 100 compromisos que hizo el gobernador desde la campaña, 100 compromisos para estar al 100, permitieran ser una línea transversal en el gobierno, de tal forma que atacáramos la parte de cómo beneficiar mejor la parte social. Y en estas políticas públicas, las diferentes dependencias tenían que ir trabajando. El aporte transversal que fuera el beneficio social se comunicara muy bien entre el ejecutivo y sus parestatales. Pero además, mantener una comunicación fluida con los poderes autónomos. Entonces, esto nos ha permitido tener un sentido de orden, que es importante hoy en día. De tal forma que la contención propia del gasto que teníamos que hacer durante la pandemia, ha sido importante detectar qué gastos no se tenían que hacer como tal y darle fluidez y no detener el tema de operación. A pesar, como ustedes saben, que las recaudaciones y las participaciones federales han caído significativamente. El ciudadano no puede salir a la calle a trabajar por la misma pandemia. Entonces, el empleo va generando una mayor productividad. Es el gran reto que ha tenido el país, como el resto del mundo. Entonces, Baja California no es aqueno a esto. Nuestros ciudadanos, pues había que garantizar su seguridad. Entonces, las empresas, y que además han sido muy responsables en ese sentido, a la fecha, los empresarios, en el sentido de garantizar esta parte salarial. Claro, hay, por supuesto, algunas cosas específicas que pueden suceder en algunas empresas, pero en general la productividad bajó, y al bajar la productividad se caen los impuestos. ¿Por qué? Porque la gente no está produciendo. Entonces, la recaudación tiende a bajar. Hemos estado en pláticas con la Secretaría de Hacienda permanente en la Secretaría de Economía Federal. En el caso de yo, como responsable titular del área de Hacienda, necesitamos ir previendo cómo se va dando esta caída en la recaudación. Entonces, para poder tener elementos básicos que nos ayuden a evitar un colapso en el caso operacional de la economía. ¿Qué debemos de garantizar? Y se lo hemos dicho a Hacienda, que la parte de los proyectos productivos, darle la prioridad correspondiente, como parte de la economía en obra, buscar focalizar de la manera estratégica de cómo debemos de invertir en los recursos de infraestructura, pero además poder garantizar una mayor eficacia en el gobierno. Y eso tiene que ver con el servicio público. Es decir, hoy en día, la parte de políticas públicas se centra, por supuesto, en mitigar los problemas que nos están generando la pandemia. Es decir, desde marzo, prácticamente el 15, 16 de marzo, el gobierno, como en la parte empresarial, diluyó su actividad. Y a la fecha, ustedes saben, por supuesto, tenemos el semáforo en rojo, con muchas entidades mayores, por todas las entidades del país. Y las estrategias específicas, realmente las vamos afinando en cada estado, con instrucción del gobernador poliño. Para el caso de Baja California, hemos sido muy cuidadosos en verificar que la entrada del gobierno no esté cifrándose en gastos de operación que no se requieren durante la pandemia. Entonces, le dimos prioridad a la parte, por ejemplo, de las despensas, de la focalización de los servicios de seguridad, con la Fiscalía y su debida coordinación, y, por supuesto, la parte de salud. En este caso, garantizar que la infraestructura no funcione. De tal forma que, bajo estos ejes, tendríamos o tenemos que cifrar que las actividades del gobierno sigan funcionando desde el punto de vista financiero y presupuestario. Finalmente, los recursos son las venas por donde corren los trabajos de cada gobierno. Entonces, además de esto, se cifra la colaboración, se daría este punto, la colaboración con los poderes. En este caso, con el Congreso ha habido una adecuada colaboración. Se ha estado comentando, por supuesto, en los objetivos financieros y presupuestales. Y por la parte de los ayuntamientos, también tenemos una estrecha colaboración con los alcaldes. Ellos también, si hay un problema endémico, en el caso económico y presupuestal, pues también tienen un serio de problemas en los ayuntamientos del Estado. Entonces, ellos también atraviesan casi casi los mismos retos que tiene el gobierno del Estado, con sus diferentes tonos y sabores. Sin embargo, la parte económica es vital. Entonces, ellos tienen pasivos históricos muy fuertes. Se tiene un problema transversal también con el Istecani. Y si pudiéramos tener un diagnóstico muy claro que lo tenemos, hay tres cosas muy importantes en las cuales se basa en la sanidad, digamos, o el saneamiento financiero. Uno de ellos es un sistema de pensiones que en muchos estados pasó por una reforma a la ley de los institutos que van a garantizar la seguridad social, por ejemplo, el Istecali, en el caso de nosotros, como de California, y el cual sistema de pensiones quebrado, absolutamente, nos lo dejaron sin viabilidad. Esto ha ocasionado que el gobierno del Estado esté sumando esfuerzos con la sindicali para garantizar las prestaciones de la ley. Por un lado, de pensiones. Por otro lado, el sistema, por supuesto, de las jubilaciones y garantizar la nómina de pensionados sin calidad. Y además, pues como no hay certeza en esa parte y no hay recursos en el sistema de pensiones, pues esto puede afectar el tema del propio desarrollo de servicios médicos del propio instituto, cosa que desde el primer día lo hemos estado trabajando con ello. El otro reto, que es el tema educativo, que no es un reto menor. Ahí hemos tenido apoyo de todo el gobierno federal, y hemos trazado la federalización de la nómina. Esta federalización nos va a permitir que el gobierno federal nos inyecte mayores recursos en la parte educativa y haya un orden en el sentido de cómo nos organizamos con las diferentes nóminas, las escuelas, esta diferencia entre el Ministerio Estatal y federal, que debe quedar humanizado. Y esta humanización para brindar una educación de mayor calidad. En ese sentido, estamos trabajando. Y la parte, por supuesto, y ligada a lo que tenemos que ver con el asunto de la educación superior, hemos trazado el objetivo y el gobernador mismo lo ha dicho, que él busca, en su mandato, terminar con la deuda histórica que tiene la UADS. En la UADS, hemos trabajado desde hace varios meses el sentido de cómo estaba su deuda histórica. Y el problema mayor que tuvo la administración anterior que hemos detectado es que la cuenta pública de alguna manera la llevaban de manera desordenada. Esto quiere decir que registraban gastos directos sobre lo que tuvieron ellos contemplados como parte de los egresos, sin embargo, otros no. De ahí viene el problema tan grave de que utilizaron estos artículos transitorios que les permitían a ellos desgastar, pero de manera desordenada. Es decir, hay cerca de 600 millones de pasivos que en el caso del ADC que ellos lo traían muy bien organizado en cuanto a convenios que se firmaban con la Federación y el Estado. Sin embargo, estos convenios pues no se llevaban a pagar. Es decir, no le pagaban la parte histórica a la Fuerza Estrella. Hace días concluimos una revisión exhaustiva en una mesa de trabajo que nos tuvimos durante 15 días, los primeros días de mayo y todavía hace una semana cruzando estas cifras porque teníamos que cruzar la parte financiera a nivel de estados financieros, cuenta pública, como gobierno del estado y luego juntos armonizar esta parte contable de un como tal. Ya lo hemos logrado, ya tenemos este avance y estamos cruzando con la Federación, concretamente con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación y estos convenios como tal, ellos finalmente lo programaron así y estos recursos como tal debieron de haber llegado al Estado, a la Universidad, pero no llegaron en este caso desde la parte del gobierno del estado, no hizo su parte del gobierno anterior. Estas dos partes, Guadalese, Instecali y la parte de salud, de garantizar la infraestructura de salud han sido y son, serán prioridades del gobernador Bonillo y en esa tarea estamos inmersos nosotros. ¿Qué hace la Secretaría de Hacienda al respecto a todos los que nos escuchan y nos ven? Pues debemos de ser una plataforma técnica, sumamente técnica, para garantizar que el gasto sea de manera ordenada y se logre tener los objetivos concretos que tenemos que tener equilibrados y esto tiene que ver con una corresponsabilidad social y de inversión. Cierro mi participación para privilegiar el tema de las dudas o preguntas que tengan ustedes. Para mí es un placer estar con ustedes porque tenemos una comunicación abierta como lo hace el gobernador todos los días y sobre todo con ustedes que tienen el pulso de la ciudadanía y sus preguntas serán muy bienvenidas y con gusto las responderé. Muchas gracias. No sé cuál sea el formato que sigue si son las preguntas estoy a la orden. Buen día. Sí, a continuación los compañeros del grupo o sea en su orden le haremos preguntas sobre los temas que usted también se ha tenido a la disposición de comentarnos en su plática. Le daré la palabra de inicio a nuestro coordinador para que dé el uso de la palabra con su primera pregunta. Alejandro, ya tu micrófono está apagado. Sí, buenos días. Existe participación de parte de nuestro secretario de Hacienda. ¿Cuánto se ha recuperado en relación al gobierno anterior en ese periodo de tiempo que tiene a su cargo la Secretaría de Hacienda? En el caso de si hay una recuperación como tal nosotros hemos identificado los pasivos que llegamos y seguimos teniendo pudimos que hacer una reestructura de financiamiento la parte de recuperación del tema financiero y de recursos atraviesan por un refinanciamiento por los bancos que estuvo de manera exitosa la cual quiero decirles que ha funcionado muy bien de acuerdo que tenemos 3 mil millones de pesos los cuales se han recuperado o hemos logrado abatir como tal y 12 mil millones de pesos fueron ligados al tema refinanciamiento esto quiere decir que tenemos que darle viabilidad financiera al Estado si no hacíamos este refinanciamiento no lograríamos por supuesto que se le tuviera confianza al Estado en situación esto es muy importante hoy en día tiene esa viabilidad financiera al Estado que tiene que dar mensaje a sociedades de inversión se logró tener tasas muy preferenciales en ese sentido a como estaba el mercado y fíjense esto fue muy importante porque al momento de entrar la pandemia saben que se cayó el precio del petróleo y entonces esto mandó señales diferentes se cayeron las bolsas un porcentaje importante los primeros 5 o 10 días se habló del 5 o 6% de caída de las bolsas en términos reales entonces evidentemente al tener este refinanciamiento y tenerlo ya firmado a mí a un servidor yo creo el primero de los primeros datos que tuve fue entrar esa certeza a través de la firma de estos contratos ya se había llevado a un proceso de valor entonces concretamente Alejandro el tema de este refinanciamiento nos permite darle una certeza al Estado en la parte de financiero fue bien tomado por los bancos con muy buenas propuestas en ese sentido y dos 3 mil millones de pesos si me hablas de la estructura clara directa de la pregunta es 3 mil millones de pesos hoy en día hemos logrado abatir en ese sentido para la finanza del Estado el gobernador se ha comprometido sensiblemente con bajar la deuda histórica del Estado y eso quiere decir que tenemos que generar ahorros pues también en ese sentido pero no solo una contención del gasto extrema porque eso no nos permitiría dar un mejor servicio a la ciudadanía entonces buscamos que sea consentido y con una inteligencia organizacional aplicada específicamente en los que sean gastos de operación que no sean necesarios estamos abatiendo por ejemplo el tema del uso del parque vehicular de los teléfonos celulares una reducción sensible en gastos de combustible materiales y listros consolidaciones de compras son tareas específicas que tenemos que buscar y es el sentido de un gasto inteligente gracias muchísimas gracias a usted a continuación le tenemos a usted y bueno le pediremos la palabra al senador Zórrico para que haga uso de la pregunta que está ya pues muchas gracias buenos días licenciado castro gusto que esté con nosotros en el grupo yo quisiera este ver su visión de corto y de largo plazo aunque es muy relevante ahorita lo que está pasando con la pandemia y la escasez de recursos que a los que usted hace referencia también es cierto que el gobierno heredó una posición financiera muy deteriorada de parte del gobierno anterior pero qué es lo que está dejando de cubrir el gobierno ahorita dada esta escasez de recursos qué programas no se pueden cumplir y en relación a cómo reactivar la economía lo que más me preocupa a mí es que con la pobreza en que está el gobierno con qué recursos van a apoyar a las pequeñas y medianas empresas esto la recuperación depende de que los negocios sigan funcionando y yo creo que ahorita ya quebraron pues más de uno en cualquier parte de nuestra entidad igual que en todo el país igual que en todo el mundo porque es un fenómeno mundial pero qué cómo cómo ha estructurado una agenda correctiva la secretaría que usted maneja para dar respuesta a esto o sea con qué cantidad de recursos va a contar el gobierno muy bien en un punto la pregunta que me haces va en los dos sentidos que señalas cómo recuperarnos precisamente como bien estructuras con pregunta primero es esta recuperación tiene que atravesar con un sentido de programas de incentivos hoy en día se ha echado a andar un programa de 10 millones de pesos de Nafin para el TEC esta mezcla se las explico es el gobierno del estado pone 100 millones y se potencia este recurso por la banca de desarrollo en aproximadamente 17 veces esto puede ser 1500 1700 millones eso va a lograr detonar que la parte ya tenemos un registro importante y el secretario Escobedo ha estado abriendo ventanillas se registran por internet y a través de este programa de impulso se logra que el ciudadano que tiene un empresario que tiene INES como tal logre poder contar con recursos para poder pagar sus servicios y evidentemente tú bien lo mencionas va a haber más que uno pero no la fuera un poco van a ser algunos que tienen problemas con su operación es decir al no haber venta de servicios por supuesto se afecta en todos los sentidos el otro programa que traemos fuertemente es el programa de SILSO la Secretaría de Bienes y los diferentes programas empleo temporal atención y regularización en el caso de la parte de predios que tiene que ver también con el DIVI es decir hay que engarzar el servicio que damos a nivel de beneficio social que permita generar esta fortaleza evidentemente el gobierno federal hemos estado buscando convenios de colaboración que permitan el mejor desarrollo en la plataforma empresarial 60% de las empresas hoy en día en el estado por un problema sentido de flujo porque traían la capacidad para vender para explotar al máximo sus capacidades productivas sin embargo con la pandemia al cerrar sus puertas evidentemente les afectó y nos afecta a todos entonces es una cadena complicada en la parte productiva ¿qué otros proyectos o programas traemos? ligados a esto está la plataforma ligada al tema tecnológico el tema de energía con 50 millones de pesos que va a poder permitir ampliar el tema de ayudar sobre todo en la zona mexical en el tema de la luz eléctrica el asunto ligado a a los créditos empresariales y esto nos va a ayudar a que durante los próximos meses las ventanillas ya han sido abiertas que se siga atendiendo es decir no estamos no hemos cerrado nuestra ventanilla de la parte sustantiva del gobierno sus programas de beneficio social y sus programas económicos por supuesto había una disminución del flujo del ciudadano para poder que llegue a ser beneficiado de estos programas tampoco el gobierno federal quiero aclararles ha cerrado esa ventanilla a nosotros nos siguen llegando las participaciones de DALES hay tan potenciado ese ese fondo de operaciones múltiples que lleva la infraestructura educativa se elevó casi en un 100% más esto es un beneficio para la infraestructura educativa del estado vamos a lograr que tengamos cerca de 800 millones o 1000 millones de pesos que hagan con el pan potenciado para obras y esto se puede aumentar a través del INIFE a los pequeños y medianos constructores pues poder que participen a través de las licitaciones de procesos de contratación el flujo de los servicios del gobierno a nivel de gasto operativo tampoco lo hemos cerrado del todo el gobierno tiene que seguir trabajando durante la pandemia y después de ella como bien empujen incluso eso que algunas empresas pequeñas y medianas en cadenas productivas sigan sigan trabajando colaborando que no les apete el flujo en síntesis lo que buscamos es que no se detenga la parte de derrama económica de desarrollo y cómo impulsarla pues a través de los diferentes técnicos y sucede un ejemplo de bajador para todos en el caso de Baja California ya había detectado un flujo importante de inversionistas incluso de la parte de China ya se habían acercado para una serie de proyectos coactivos y esta pandemia pues vino a vivir sencillamente esta zona y empieza a moverse otra vez empieza a haber acercado grupos empresariales etc entonces pues nuestra prioridad que este gobierno ha sido muy claro de hecho primero orden y saneamiento segundo sentido social y tercero garantizar las condiciones para un desarrollo económico nuestros años de gobierno estos dos años de gobierno vamos a hacer si logramos reducir sensiblemente la deuda en eso estamos empeñados este si logramos reducir la carga significativa que tiene el ISPECALI por supuesto vamos a garantizar un sistema de pensiones a mediano plazo y tres que la educación superior tenga una mayor inversión en infraestructura y calidad educativa como es el caso de la UARES entonces en estos modos y por último comentarles la parte tecnológica y de innovación es muy importante ustedes se dieron cuenta con el Puma y nos estamos dando cuenta todos los días los modelos de aprendizaje cambiaron hay una plataforma diferente de ver las cosas entonces el mundo ahí sí que va a dar otra ola de cambio hacia el nuevo y hacia la parte tecnológica el gobierno del estado está cambiando sensiblemente su plataforma de servicios hoy en día nos dimos a la tarea de garantizar los servicios en línea gran parte de los servicios de nosotros ya estamos transitando a una plataforma digital eso nos va a ayudar con kioscos donde podamos trabajar de manera ordenada con los servicios como se da por ejemplo en el caso del agua podríamos tener todos los servicios en línea eso es un gran reto y que también nos puede cumplir por mejor con kioscos multimodales de multiservicios que nos permitan tener una mayor salida de la ciudadanía hoy en día el tema el click que tú le das para llegar a un servicio debe de mejorar en vez de tres o cuatro deben de ser dos click para que tú estés pagando un servicio y entras amigablemente a una plataforma entonces estamos con los diferentes organismos muchas gracias preguntas ok a continuación el señor olguín bueno bueno olguín bueno yo haré uso de la pregunta licenciado la pregunta que le quiero hacer el referente hay una serie de proveedores estamos hablando de 60 y tantos proveedores y hay más de 13 mil o 14 mil maestros que están siendo afectados en cuanto a que el pago de sus servicios que ellos se les descuenta vía nómina no está siendo acreditado a las compañías con las que ellos subieron su descuento o sea de hecho hay seguros de vida seguros de auto una serie de servicios servicios funerarios que su acreditamiento de un pago que ellos en su momento lo hacen a través de la nómina no ha sido en un momento cubierto en la forma en que se vino haciendo durante muchos años y son servicios que por ejemplo en la cuestión de gastos médicos están por perderse antigüedades que tenían ya contratadas debido a que no está cubierto en la cuestión de autos hay clientes que tienen siniestros y no se les está pidiendo cubrir porque no están pagadas sus pólizas y así podría comentar de varios asuntos que hay referentes a ese problema que existe en el pago de esos servicios que el trabajador acredita para que se descuente en día nómina ¿qué puede comentar al respecto? Sí, muchas gracias por la pregunta efectivamente históricamente dejaron el gobierno anterior una gran deuda ligada a la parte salarial en el caso del magisterio y de los burócratas estos dos ejes fundamentales para el gobierno los burócratas y el magisterio han sido los más afectados en este en este problema de desastre económico y del gobierno anterior estos dos ejes se les afectó no nada más en el sueldo sino las prestaciones que retenía el gobierno del estado para entregársela a los gobernadores bajo sus diferentes modalidades quedó sumamente dañada entonces las retenciones de fondo de ahorro el tema de evidentemente prestaciones como los seguros este mueble mobiliario las diferentes modalidades de retenciones acerca de 265 millones de pesos sólo del 2019 no se entregaron no se canalizaron entonces el magisterio con sus fondos de ahorro de retiro mutualista el tema de seguros el tema por supuesto de los diferentes servicios que prestan los proveedores no se entregó se lo llevaron en ese sentido se usó para otros gastos qué sucede con esto evidentemente le dimos prioridad nosotros al pago de la nómina hoy en día nuestro mayor compromiso es que le llegue puntualmente y es posible dos días antes al buroco el maestro y las retenciones las estamos atendiendo hemos estado pagando alrededor de 80 100 millones de pesos en sus diferentes modalidades a la parte del magisterio a la parte de los buroco y tratando buscando regularizar qué mecanismos de solución tenemos para en estas deudas de pasivo histórico porque si se dan cuenta hay 12 mil millones de pesos de refinanciamiento lo demás es los finiquitos del magisterio las retenciones efectivamente eso es lo que nos suma a los 32 mil millones hoy en día estamos hablando de 19 mil entonces hemos estado teniendo que afrontar diferentes fuentes de financiamiento y recortando el gasto los pagos de esto nosotros esperamos que este mismo año logremos ya abatir esta parte con qué otra fuente de financiamiento tenemos y es bueno comentar lo que no lograron vender los hispanistas fue y porque tenían el congreso seguramente en contra fueron aquellos activos múltiples activos de terrenos de diferente tipo de terreno es un activo que tiene el estado y no lo pudieron hacer porque se les atoró su proceso por su incorporación ¿verdad? entonces estamos identificando estos bienes inmuebles y esta fragmentación total en todo el estado se pueden dar cuenta que hay inmuebles por aquí por allá y unos muy deteriorados no terminaron los edificios de Tijuana de la encantada del sistema de justicia penal por eso la fiscalía hoy en día tiene problemas para el ciclo del servicio como tal es decir el servicio de justicia entonces quedó fragmentado los servicios los hospitales igual el hospital general de Mexicali nos encontramos que le quedaron de beber a un proveedor 15 millones de empresas poniendo en riesgo todo el servicio de salud y que se colapsara en la parte del servicio entonces este es orden lo que buscamos por eso mismo el tema del oro y el saneamiento financiero entonces estos activos estamos en un proceso de identificación en la zona de Madrid para que de manera transparente sirvan para que para pagar a la UABC para pagar la retención y para ir pagando todas estas partes si hoy en día el gobernador Doni ha dicho en este periodo de dos años si logramos abatir el tema del Iste Cali con sus graves problemas y la UABC y dejamos órdenes al saneamiento financiero y dejamos obra es un gran paso para que el Estado tenga un sentido de orden financiero y de habilidad financiera para que pueda venir a invertir los diferentes grupos empresariales con un gran sentido jurídico y de viabilidad los proyectos de inversión de 30 o 40 años necesitan ver al Estado con otro rostro y ese rostro es de orden y sentido jurídico por eso por eso ven las acciones del agua por eso van a empezar a ver las acciones de orden fiscal también el SAT el servicio de administración tributaria de California van a ser más tardados el 31 de julio esto nos va a ayudar a tener finanzas sanas pero también a que la gente sepa que el gobierno está buscando el orden también los cabezas gracias bueno a continuación le doy la palabra a Luis para que haga su pregunta bueno Luis si gracias muchas gracias yo secretario muy buenos días que bueno que esté con nosotros yo soy Luis Alberto Yamamoto no cabe duda de que esta situación en la que nos enfrentamos ahorita no tiene no tiene precedentes cierre de empresas pérdidas de empleo pérdida de la capacidad económica de todos los de de muchos de muchos de muchos bajacalifornianos tiene el gobierno este obviamente los ingresos que tiene es a través de los impuestos va a haber menos recaudación tiene el gobierno pensado sé que es complicado pero tiene pensado disminuir los impuestos estatales en lugar de incrementarlos digamos algún programa de prórroga algo que pueda servirnos a los empresarios es es muy complicado si bien los bancos ya hicieron lo propio a la hora de postergar los pagos de ciertos créditos nosotros como empresarios ya hicimos también lo nuestro en el momento de pagar las nóminas durante abril y mayo cuál es la parte del gobierno en lugar de aumentar los impuestos como vemos ahí un impuesto para las aplicaciones cómo el gobierno nos va a demostrar que también está poniendo su parte en la cuestión del cobro de estos impuestos muchas gracias Luis Alberto un gobierno que no busque una corresponsabilidad y desarrollo de su estado pues está condenado a que verdaderamente no tener las mejores índices de bienestar esa es nuestra responsabilidad la parte de la evaluación fiscal pues es una necesidad y hoy en día se vuelve más que necesidad es una plataforma requerida para lograr tener los elementos de cumplir ley a la ciudadanía no se ha buscado crecer la parte de los impuestos los que ya existen como tal con un sentido que no se ha medido lo hemos estado haciendo de manera responsable parte de esto es que esos impuestos como tal buscan hay un equilibrio y ese equilibrio tiene que ver con las remuneraciones al trabajo ocasional tiene que ver un dato exacto es que buscamos en el caso de los procesos mismos de los impuestos y de reclutaciones en sus diferentes modalidades pues no han agredido completamente a los sectores por supuesto hay diferencias hay opiniones diferentes a la gente al ciudadano común de una manera a lo mejor no le gusta adquirir estas obligaciones por supuesto porque podrían en esta situación de pandemia como bien menciona Luis Alberto en el tema de estas prórrogas nosotros hemos estado verificando las estadísticas de cómo nos ha ido con el tema de la reclutación y hoy en día si les puedo decir que a otros estados no les ha ido también o la contención esa misma de la forma que estamos haciendo la parte de esa contención del gasto con respecto a los impuestos con las reclutaciones las hemos buscado equilibrar y este equilibrio tiene que ver con que la caída en las participaciones federales ha sido alrededor del 9 o 10% en términos absolutos ya nosotros en el caso de Baja California no hemos traído caídas significativas ¿no? estamos mañana viendo en el caso de un sector que puede decir que está dentro de la vulnerabilidad económica de los vehículos de los 10 hacia abajo vamos a dar una prórroga ¿no? en el caso de un mes en el julio porque hemos visto una buena respuesta del ciudadano el ciudadano incluso con la pandemia ha salido a pagar sus impuestos en el caso de la tendencia vehicular de la tarjeta de circulación de sus placas hemos tenido un flujo importante en los últimos días del ciudadano de las oficinas de recaudación y en el caso del 2010 hacia abajo de los vehículos de las familias bajacalifornianas que van a tener un poco más para hacer parte de sus contribuciones en el caso de las plataformas ligadas al transporte pues evidentemente ahí el grupo de movilidad de la tendencia de operación ha causado una corresponsabilidad con el ciudadano que usa pero no es la afectación por ejemplo la forma que digamos lo de el tema de Uber plataformas digitales pues hay un registro de un pago único no se les va a grabar por ejemplo el uso de esta plataforma en cada viaje de alimentos por ejemplo eso no sucede es un registro y ya con el registro como tal quiere tener un orden y es piso parejo para el orden la verdad es que si el asunto ligado a los transportistas estamos buscando con este tipo de movilidad sea totalmente transparente el gobernador Ronilla ha recibido a todos los diferentes grupos y ha sido muy claridoso en ese sentido no se requieren grupos que afecten el propio interés el propio interés de los transportistas lo que se busca es ser transversales y piso para él ahora ya cada ciudadano se quiere invertir en un taxi pero ir directamente su licencia como tal y su regalimentación necesaria para seguir y esto es en acuerdo con el ayuntamiento prueba de ello es que el transporte por ejemplo tiene un pasivo histórico impresionante por parte de los ayuntamientos nosotros al traernos el tema a nivel estatal como el gobierno hemos tenido que estar firmando convenios de colaboración en los cuales hay pasivos históricos en el tema del transporte entonces tenemos que ir coordinándonos juntos con ayuntamientos y viendo cómo mejorar este servicio en el caso del transporte entonces si queremos la modernización del transporte pero no a costa del ciudadano al contrario es mejorando el servicio teniendo una buena comunicación con el mundo y en esa tarea estamos muchas gracias Luis por tu pregunta de hecho a continuación le solicitaríamos a nuestro coordinador que haga uso de la palabra para darle las gracias al estar con nosotros y en lo personal le pediría si hay oportunidad de tener una reunión con usted cuando tendríamos la oportunidad de poderlo visitar en su oficina si con mucho gusto mi agenda es abierta para todos ustedes traemos luego a veces complicados los temas de tiempos pero estamos a la orden y espero que con este mensaje mantengamos una comunicación fluida cuando ustedes gusten invitarme con mucho gusto gracias de acuerdo señor coordinador le deseo el uso de la palabra para que le dé las gracias a nuestro invitado y cordialmente tenerlo próximamente en otra reunión que podamos hacer una mejor cobertura y más invitados de nuestros grupos a nivel nacional señor coordinador le deseo la palabra de nueva cuenta muchísimas gracias al licenciado Rodolfo Castro Valdés secretario de Hacienda excelente su participación le damos las gracias a los medios de comunicación a los compañeros y en este momento le vamos a ceder la palabra a los medios de comunicación para que le hagan las preguntas a nuestro secretario de Hacienda correcto es cuando muchas gracias Félix y el arquitecto Rizu yo creo que debe tener un problema con la señal bueno 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 si estoy mandando un mensaje a los medios de comunicación este no sé Alejandro o sea David no sé en cuanto al proceso de los medios de comunicación bueno este si no hay más este cerramos la el día de hoy lo que es la el foro buen día buen día lo que es la